Mi pregunte, lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte, lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo es carita Bien morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y me pregunto por qué anda tan solita Bien darle ahí, ahí, volviendo esto para mí Ni por qué yo manía el país Llamó a ponerte aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, homi, vamos a la ley No me haces viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo me miento a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me notizas Me voy a acercar hacia ti Y de aquí con su ángel oído Escúchame, mamita Yo te estoy queriendo Siento amor por dentro Y tú me dices que estás muy loco Por eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y me vuelvo por llevarte ¿Cómo tú me llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oh, yeah, good, good, thank you, thank you.